Bueno, ¿qué os parece, amiguitos? ¡Wow, wow! ¡Allá voy y allá vamos! ¡Wow, wow! ¡Ahora hay que ladrar! ¡Wow, wow! ¡Allá voy y allá vamos! ¡Wow, wow! ¡Ahora hay que ladrar! ¡Tú intenta mover la cola! ¡Muy bien, perro! ¡Sí está bien! ¡Soy un perro guay como los demás! ¡Un perro de verdad puede parecer ser un perro para siempre! ¡Como un perro que se siente! ¡Wow, wow! ¡Ponte a ladrar! ¡Wow, wow! ¡Ponte a ladrar! ¡Yay! ¡Nadie va a sospechar! ¡Como un perro tú serás! ¡Wow, wow! ¡Ponte a ladrar! ¡Wow, wow! ¡Ponte a ladrar! ¡Wow, wow! ¡Ponte a ladrar! ¡Jijijijijiju!